Estás en una receta engordante más Para esta semana te tengo una deliciosa receta de unos mini cheesecakes ¿Quieres conocer todos los ingredientes y cómo se prepara? ¡Comencemos! Para esta receta vamos a necesitar un poco de galleta maría Algo de media crema Queso tipo Philadelphia El jugo de algunos limones Algo de azúcar Un poco de mantequilla Unas pizquitas de harina Vainilla Y un par de piezas de huevo Todas las cantidades te aparecen a continuación Lo primero que necesitamos hacer para esta receta es triturar las galletas Las necesitamos hechas polvo Si tú no tienes un procesador de comida, no te preocupes Puedes utilizar la licuadora o meterlas en una bolsa y aplastarlas La mantequilla la necesitamos derretida Para ello métela en tandas de 10 o 15 segundos en el microondas Una vez que tengas triturada toda la galleta Y derretida la mantequilla Vamos a mezclar estos dos ingredientes Lo haremos hasta que la galleta quede un poco humedecida En una charola para cupcakes coloqué unos moldes para los mini cheesecakes Y a estos les puse un poco de galleta Después los aplasté con una cuchara para que la base quedara muy compacta Recuerda que esta receta y muchas del canal Las puedes realizar con batidora de mano o batidora fija Para la mezcla principal tenemos que trabajar primero con el queso crema Este lo vamos a batir hasta que quede bastante suavecito Y estaremos añadiendo la azúcar poco a poco Un punto importante en esta receta Es que tienes que esperar a que cada ingrediente se incorpore bien a la mezcla Antes de agregar el siguiente Para que así no haya tropiezos Y no te vaya a salir un poco cortada o grumosa la mezcla Cuando el queso crema y el azúcar se hayan mezclado bien Añadiremos una pieza de huevo Seguiremos mezclando y poco después añadimos el otro Después de que hayas batido el huevo Vamos a añadir la vainilla y el jugo de limón Mientras la vainilla y el jugo de limón se están mezclando Puedes añadir la harina y la media crema El tiempo total que estuve batiendo fueron 5 minutos Al final te tiene que quedar una mezcla así como la mía Y esta la pondremos en nuestros moldes Te va a rendir para 12 piezas Tendremos que sacudir suavemente nuestra charola para que se nivele la mezcla Y los pasaremos a hornear de 15 a 20 minutos a 180 grados centígrados Cuando los saques del horno tienes que esperar a que enfríen por completo Luego los vamos a guardar en el refrigerador por toda la noche Y a la mañana siguiente los puedes desmoldar y decorar a tu gusto Y esta fue la receta de la semana ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Déjamelo saber en los comentarios Yo me despido y nos vemos en la próxima Adiós